Hola, soy Fabricio Mejía y esta es mi colaboración de esta semana para Sin Embargo, que se llama Los Traidores. Al mediodía del 17 de abril de 2022, la diputada plurinominal del PRI, Paloma Sánchez Ramos, decidió irse a burlar de los 10 mil manifestantes que a las afueras de la Cámara de Diputados exigían que se aprobara la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Desde la escalinata les gritó, no va a pasar, y después se rió de su barrabastada. Paloma Sánchez estudió mercadotecnia en el ITAM y su vida profesional ha transcurrido entre publicitar una tienda para surfistas en Mazatlán, Sinaloa, y enlazar a los medios estatales para las giras de Enrique Peña Nieto. Ahora es diputada de partido. Después de las críticas que recibió por burlarse de los ciudadanos que exigían responsabilidad política de sus representantes en un tema estratégico para la seguridad nacional, la diputada Sánchez se justificó. No me burlé del pueblo, sino de los acarreados. En el Pleno, otras dos diputadas plurinominales, Margarita Zavala de Acción Nacional y Edna Giselle Díaz Acevedo del PRD, eran invitadas por la dirección del Congreso a no participar en la sesión por su conflicto de interés. Una había recibido 10 millones por la contratación de su esposo, Felipe Calderón, como funcionario de una filial de la eléctrica española Iberdrola. La otra había ingresado al salón de sesiones al cabildero de la energética italiana Enel, el señor Paolo Salerno. Las dos diputadas se negaron a declinar su injerencia en la votación. Zavala alegó violencia de género y Díaz Acevedo dijo, yo no me excuso porque no tengo nada de qué excusar. Así comenzó un debate parlamentario que allá por noviembre del 2021 se quiso presentar como entre energías limpias y sucias. En febrero pasó a ser entre empresas extranjeras y soberanía energética, pero que a la hora de su discusión, ya después de dos meses de parlamento abierto, no llegó más que a la conformación de un bloco opositor como máquina de venganza, insultos, desdén por los ciudadanos y arrogancia de una élite que sólo es poderosa dentro de su poder de veto. El tono lo impuso el diputado del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro, quien aseguró que él proponía, comillas, energía eléctrica de forma gratuita a jefas de familia y grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o donde sea posible a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala en los hogares. Esta propuesta enredada era muy pequeña, de celdas solares en las azoteas, a la que nadie se opondría, pero que no guardaba relación alguna con la dimensión nacional de la soberanía energética, la CFE, el saqueo del autoabasto o el subsidio de 500 mil millones al año a Iberdrola, Enel o Naturgi. Pronto el diputado pasó al monotema, el autoritarismo de López Obrador. Dijo, hay mucha, mucha gente víctimas silenciadas del populismo y la demagogia que no han podido subir a esta tribuna a decir que ya basta de caprichos. No nos dieron moche. Eso se los dieron a José Ratón o José Ramón y se los dio una empresa de energéticos y está en la Casa Gris. Eso sí son los moches probados. Los que veíamos la transmisión por el canal del Congreso entendimos al fin de qué había servido las suposiciones del reportaje aquel de latinos. Eran para usarlas como perdigones en esta reforma. Luego ocurrió uno de los declives conceptuales de la mañana. El diputado del Partido Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, Enrique Alfaro, Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, decretó que sus diputados hablaban a nombre de las piedras y ríos cuando dijo, la naturaleza tiene voz en este Congreso y es la voz de la bancada naranja. La verdadera soberanía de este país son sus recursos naturales. No hay mayor garantía de soberanía para México que el sol y el viento del que disponemos. De haber sabido que el viento y el sol tenían intención de voto, los habríamos incluido en el padrón electoral con fotografía. Una tuitera comentó al instante, ¿qué machistas los del MC y la voz de la luna? El dirigente del PRI nacional, Alito Moreno, se atrevió a pronunciar el lema de acción nacional como propio. Dijo, luchamos por una patria para todos, ordenada y generosa. El PRI se había olvidado de sufragio efectivo no reelección y de paso también quiso negar su más notable talento, quedarse en el poder, aventándoselo a Morena. Dijo, solo les interesa el poder y por eso su reforma no va a pasar. En cambio, hoy los PRIistas somos de una sola pieza. Los de la coalición somos de una sola pieza. No va a pasar. Esto lo repitió siete veces. Y como les decía, aquí nos vemos en la electoral y quiero decirles algo que nos da muchísimo gusto a todos los que estamos aquí. No saben la cara que se les ve, están moralmente derrotados y saben qué? No va a pasar. El diputado Jorge Romero Herrera, de Acción Nacional, un gran gesticulador, incurrió en algunos excesos de simplificación cuando les dijo a la mayoría. Las empresotas que ustedes odian son las que provocan el 80% del PIB, el 80% de los empleos, pero a las que ustedes odian. El sector privado no son solo ellas. El sector privado es la arquitecta que está poniendo su despacho. Los miles de trabajadores en una maquiladora. Ese es el sector privado. Según el diputado, los asalariados son solo empresarios que todavía no se dan cuenta. Otra diputada de Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales, quien el 12 de julio de 2014, en Boca del Río Veracruz, en estado de ebriedad, atropelló y mató al joven José Luis Burela, se atrevió a subir a la tribuna para dar una nueva versión de la muerte del agente de la DEA en 1985. Dijo, ustedes, lo único que les interesa es seguirle llenando los bolsillos a Manuel Bartlett y a la recua de delincuentes que ha cobijado López Obrador. Él, referente a Bartlett, asesinó a Kiki Camarena y este es al que llaman hoy patriota. Ya instalados en las tramas de series de televisión, el coordinador de la fracción del PRI, Rubén Moreira, contó la triste historia de cómo perdió la inocencia energética. Confesó su asombro, ante todos, por la reforma que su propio partido propuso y votó, junto con Acción Nacional y El Verde, en 2013. Dijo, en el Parlamento Abierto descubrimos que hay empresarios que aprovechan de mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autoabasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades y a través de ellas vender de manera ilegal electricidad, dañando con ello a la CFE. Pero sus hallazgos no terminaron ahí. Descubrimos, se desconcertó Moreira ante su propio candor, que muchas empresas no pagan correctamente el porteo y el respaldo que les ofrece la CFE y con ello causan un grave daño a la empresa de todas y todos los mexicanos. Tienen grandes ganancias y distorsionan los mercados al tener ventajas injustas sobre los pequeños empresarios y comerciantes. El PRI no está de acuerdo con tanta irregularidad y demandamos la corrección de esta injusticia. Manifestamos nuestra disposición para legislar en el futuro. Pero sin importar estas revelaciones, Moreira se sostuvo. Compañeros y compañeras, hoy no acompañamos este dictamen. Quien fuera el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, acusado hace algunos años de enriquecimiento inexplicable por nueve millones en obras de arte, no vio la luz como Moreira, sino el agua. Dijo, me resulta totalmente incomprensible que estemos hablando de que la solución para México es la hidroeléctrica. Yo vengo del norte del país, donde el agua empieza a ser un factor vital para la sobrevivencia. Como en una mala fiesta, los últimos oradores se empeñaron en competir para ver quién se avergonzaba más a sí mismo. Jesús Alberto Velázquez del PRD hiló con alarde acrobático, masacres, narcotráfico, al hijo del presidente López Obrador y a Loret de Mola con, sí, la reforma energética. Dijo, que ya no había masacres en México y qué ha pasado con esa promesa. Aquí está lo que ha pasado. Admitió dejar libre Ovidio. Aquí está saludando a la mamá del Chapo Guzmán, el narcotraficante más grande de este país. Quieren, quieren que firmemos una reforma eléctrica como darle un cheque en blanco a Barlet. Aquí mucho se viene a hablar de las empresas extranjeras, Ibedrola, y por qué no hablan de la empresa extranjera que le prestó la casa un año a José Ratón, perdón, José Ramón. Y en ese año Pemex les dio contratos por tres mil novecientos millones de pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de esa casita en la que vivía el hijo, el bodoque del presidente. Vemos al presidente que le preocupan mucho los ingresos de algunos periodistas. Al final, la secretaria de la sesión, Fuen Santa Guerrero, aseguró lo que se sabía desde el inicio. Señor presidente, se emitieron doscientos setenta y cinco votos en pro, cero abstenciones y doscientos veintitrés en contra, no hay mayoría calificada. He hecho este recuento para dejar constancia del alcance de una reforma que buscaba una transición energética en los límites de la seguridad y la soberanía nacionales contra lo que fue esta vergonzosa asamblea. Sabemos que hay dos proyectos en disputa por México, lo comprobamos a diario, pero habría que decir que uno es de trascendencia histórica para la continuidad del país y otro no pasa de ser una mera coalición de intereses ilegítimos. No son comparables porque no tienen la misma dimensión. Sin embargo, se enfrentan en días como ese domingo 17 de abril, en que una parte prefirió sabotear a la otra, armada tan solo de su furia, y la llamó victoria. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana.